Vida, escucha lo que siento Ven, escucha el mar de mi dolor La dulce balada de la luna Esa sombra blanca en el azul Serenata triste de mi alma Triste porque ha muerto un soñador Triste porque yo ya no comprendo El porque la dicha y el dolor Esa mi costumbre de estar triste Es mi forma absurda de sentir Ven, deja que callen las palabras La respuesta está en el corazón Serenata triste de mi alma Triste porque ha muerto un soñador Triste porque yo ya no comprendo El porque la dicha y el dolor Oye, como llora el cielo albín Triste serenata a un soñador Oye, como llora el corazón La esp пока lajes y el dolor Coñar a más grande La mujer sobre la belleza Conocí yo ya no comprendo Conocí yo, mi amor